Ahora en el Acople Radio, Entrevista Central Lo que suena así, tan country, tan lindo, se llama Forastero Es una canción del nuevo proyecto del señor Jorge Araujo Ex batero de Divididos, actual de Gran Martel Y ahora con nuevo proyecto junto a Quintino Sinali Estamos en comunicación con él, que nos va a contar un poco más Buenas noches Jorge, te habla Patricio Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás viejo? ¿Todo bien? Bien, y la verdad que por suerte con una cantidad de notas Que tiene que ver un poco con el interés En este caso, como te está pasando a vos ahora Una cantidad de gente que nos ha llamado y nos ha preguntado Sobre qué es lo que sucede básicamente en este nuevo material Que no nos muestra ni a Quintino ni a mí tocando la batería Sí, no sé si te diste cuenta Pero no nombré cuál es la banda porque teníamos miedo de pronunciarla mal ¿Aiku? ¿Cómo se llama? Sí, sí, exactamente Arranca de las iniciales de Araujo y Quintino Ah, mirá Claro, es como una palabra que se formó básicamente con eso Y bueno, con un acento ahí también Que genera como un poquito más de sensación de un significado Mirá Pero que no es más que eso Lo que pasa es que la conjunción con una Y sonaba Viste, las iniciales sonaban a una sociedad nueva Ni manera como algo de bastante fruto No, yo pensaba que significaba, no sé Río que se mueve mientras las olas bailan Sí, exactamente Una cosa así Un poco la onda es generar un poco ese tipo de cosas Claro, bueno, pueden inventar una historia Perdón, te interrumpí No, digo, pueden inventar una historia ¿Qué significa Aiku? Y bueno Sí, conviene, en general las cosas convienen aclararlas Pero bueno, me preguntaste y me... Y fuimos con la verdad Bueno, ¿por qué Aiku? ¿Cómo fue que se les ocurrió? ¿Se juntaron y dijeron? Che, pará Basta de tocar la batería, hagamos otra cosa Y salió Aiku Mira, la verdad que en el caso de Quintino Es un músico que... Obviamente baterista, ¿no? Pero que como músico yo siempre le seguí los pasos Porque es un tipo acá en Argentina Que nunca dejó de sorprenderme con sus nuevos proyectos Y cosas que encaraba Desde el momento que puede haber tocado en algún momento Nosotros nos conocemos desde que tenemos más o menos 20 años Y apenas llegó de venado, yo lo conocí Sí En unas reuniones de bateristas Y él tiene la particularidad Quizás conmigo en un punto pasó lo mismo Entonces eso nos ha juntado Encontrarnos en diferentes momentos de nuestra vida Con proyectos muy distantes de lo que uno tenía como referencia del otro Entonces eso generó como un interés constante Al punto que cuando yo me entero que Quintino estaba en un disco de Esperanza Spalding Era un disco que ganó así Grammys Disco muy así... Premiado Interesante de punto de vista artístico, ¿no? Sí Que hizo Esperanza en el año, supongo que debe haber sido 2010, 2011 Digo, uy, este ya está allá, ¿viste? Pensé, digo, no lo voy a ver No lo voy a ver Y no sé a quién le consulté Y me dijo, no, Quintino está acá en Santismo ¿Cómo está acá en Santismo? Sí, se vino, se vino, quiere estar acá, ¿viste? Digo, ¿en serio? Sí está en un departamento O sea, quiero un departamento Y bueno, lo localicé Yo creo que al otro día ya estaba hablando con él Y empezamos a juntarnos A comer algo A pasarnos un poco la data que cada uno había hecho Y así es como nace el dúo Claro, empiezan ahí Encuentro de dos personas que hace mucho que no se ven Y como comíamos algo Nos poníamos a tocar algo Estaba una batería armada, media afinada ahí Los tomes, ¿viste? Nunca fuimos a la batería Empezamos a agarrar, qué sé yo Diferentes instrumentos y cosas que había En el departamento de Quintino Incluso que no era ni siquiera mío Porque una guitarra o alguna cosa Bueno, empezamos así Y terminamos versionando cosas de Quintino mías Y después terminamos componiendo juntos Bien, y la idea de este dúo Es, hagamos un disco, nos sacamos el gustito Teníamos esto pendiente Después plantamos el árbol O hay una idea de, a largo plazo Seguir con el proyecto No sé si te dan los tiempos Tampoco, no sé si a Quintino también Mirá Como nunca nos planteamos Viste Si íbamos a grabar O no íbamos a grabar En un momento tuvimos un ofrecimiento Muy concreto Que aparentemente se pasó para el año que viene Pero que nos retuvo un poco A la hora de grabar Que fue lo de hacer un DVD en vivo En Chile Íbamos a hacer una gira por Chile Íbamos a terminar en Santiago Grabando En una universidad Estudiantes ahí en Santiago de Chile Y eso lo iban a documentar Entonces íbamos a hacer un DVD Y esto ya estaba muy, muy avanzado Pero después se corrieron los tiempos Porque la persona que lo iba a organizar Terminó teniendo que organizar unas cosas O sea, muy, muy importantes Ahora a fin de año Y se pasó para el 2014 Esto lo que hizo Fue que nosotros nos quedamos Con un montón de cosas Porque ya veníamos programando Y el DVD no sabía La comunicación de esto Porque imaginate que vos Lo que me estás preguntando ahora Son cosas que nosotros Hace dos años que venimos haciendo Pero que obviamente Que la gente no lo conoce Porque nosotros venimos tocando Pero venimos tocando Por diferentes puntos de nuestro país Y a veces A un, no sé Jows recientes La gente se sienta Y espera ver dos baterías O sea que Vengo a ver un doble batería Vamos A mover la cabeza Y de repente Claro Viste Dos cosas que lo relacionan Tanto a Quintino como a mí Son veintipico de años De carrera Tocando la batería Entonces Obvio que va a ser Difícil que no te relacionen Con eso Lo que sí está bueno Es que si vos Editás un material O lo grabás Lo plasmás en una grabación Después lo que sucede Es que si eso va acompañado De un arte de tapa Como está ahora El diseño del gastón Que es bárbaro Porque la verdad Que el tipo Agarró y como De alguna manera Resumió En un bicho Que no sé si es Una especie de rana O escarabajo Que de alguna forma Si eso Ustedes lo tienen En internet Fíjense Es como un bicho Que está armado Con todos los instrumentos Que nosotros tocamos Ah mirá Yo vi el bicho Pero no No dilucidé eso Ahora lo voy a observar Con atención La idea justamente Esta que te comento Que el bicho Tenga como De alguna manera El rol De mostrarte Un poco Los instrumentos Que nosotros Usamos O sea Estar con tambores Viste con cuero Con unas aletas Con un bombo legüero Abajo de otro tambor Si después lo mirás bien En un centro Que es un El agujero de la guitarra Con las cuerdas Eso por ejemplo La verdad que ya Hace rato Que venimos Viste como mostrando Desde hace una semana Más o menos Diez días Que empezó a salir El arte de tapa Antes que salir del disco Obviamente Eso empezó a Se generó como una gráfica A raíz de eso Y nos estaba Está comunicando Bastante bien Esto que te estoy comentando Si Que no tocamos batería Sino que es una Una cuestión acústica Claro Ya desde Desde el arte de etapa Bueno como dar Una introducción A lo que viene Y el tema de Componer Letras Quien Se encargaron Los dos Vos habías laburado En composición De letras Como es eso Mira yo Con Gran Martel La verdad que Yo componer No dejé nunca Lo que sí Durante muchos años No canté Yo dejé de cantar A los dieciocho años Diecinueve años Desde los ocho A los dieciocho Diecinueve Canté y toqué la batería O la guitarra Sí Eso No lo conocen mucha gente Porque la verdad Que fue un trío Viste Un trío de rock Que tenía en la zona Digamos en el oeste Con dos músicos más Que ahora Uno vive en España Y ese trío Cuando se disuelve O sea yo Inclusive toda esa época No la pasé muy bien Cantando y tocando La batería Entonces Durante veinte años Dejé de hacerlo Así que Retomar el canto Lo retomo Por Gran Martel O sea el grupo Propone Una situación Para mí Ya conocida Que era la de Cantarles la batería No tomé conciencia En ese momento Que estaba volviendo A ser algo Que había dejado Hace tantos años Y que nunca Entendí la razón Por la cual lo dejé hacer Pero la verdad Es que tampoco Lo pensé mucho Y en el caso Ya de IQ Con Quintino Yo creo que es Directamente El canto Y la percusión O sea es como Todavía remontarme Más a mis orígenes Que es como yo De alguna manera Me conecté con la música Al principio Cuando era muy chico Que era tocando Cacerolas y cantando Así que De alguna forma Todo lo que tiene que ver Con escribir letras Y eso Es parte De lo que yo Como yo acompañaba La situación De la melodía Y el ritmo En esos momentos Que estaba relacionado Con el canto Así que Las letras Digamos De los temas Que son míos Obviamente O los temas Que estoy compartiendo Con Fargo O Gran Martel Y eso Es una cosa Que vengo haciendo Desde el momento Que El año que dejé De tocar Con Divididos Que fue el año 2004 Ahí más o menos Es donde empiezo Y retomo Esta cuestión Después de Te digo Veinte años Veinte años Claro Vos decías Antes hablabas De tu primer proyecto Que muchos no se conocen Bueno La gente Te asocia O Gran Martel O bueno Nueve años Como baterista De Divididos Que hasta el día De hoy El baterista Que más tiempo Estuvo en la banda Serías vos Así que Mirá Yo creo que Tengo Si Creo Tengo cinco discos Si Un doble En vivo Que sería El vivo acá Después cuatro discos De estudio Son nueve años Es un promedio Viste Bastante Bastante Grande A nivel Tiempo Y materiales Grabados ¿No? Es la razón De un disco Cada un año Y medio Dos años Eso significa Que estuvimos Muy La verdad Que muy Conectados En lo artístico Fue una experiencia Maravillosa Y lo que sucede Es que el que me conoce Si por Divididos Y Gran Martel Ya Está relacionado Con el canto Porque yo Si podemos Llamarlo La crisis Más grande La tuve Con Gran Martel Cuando me di cuenta Que estaba cantando De nuevo Que dije ¿Para qué me embarqué De nuevo en esto? Si ya lo dejé Hace 20 años Es como que En un momento Me agarró Una cosa así Como Yo creo que Artísticamente Lo que hago Desde ya Hace muchos años Quizás en algún aspecto En algún momento De mi vida Fui un poquito más Como que Traté De analizar Tanto las cosas Que no fui Tan No me permití Tanto hacer Lo que yo quería Pero Desde hace unos años Largos Largos Hasta esta parte Yo la verdad Que trato De pensar Lo menos posible Y trato De dejar Artísticamente Lo que En ese momento Tengo ganas De hacer Bien Analizo Quizás después Las cosas ¿Viste? Es una etapa De mi vida De mucha libertad De mucha sinceridad Entonces Como Como Te estoy marcando Esto en este momento Quizás Cuando empecé a cantar De nuevo Después que salió El disco Que canté Y escuché todo Y vi que pasaba eso Dije Estoy loco Me metí de nuevo Donde no querías Hacer una cosa Que ya Que ya Dejé Hace Hace tiempo O sea La verdad Es que En mi caso Yo sinceramente Pienso que Eso que dejé Por algo Lo habré dejado Yo creo que La locura que tengo Es la locura Que tiene cualquier artista Es la de Es la de hacerlo Que en un momento Te pasa por la cabeza No pensarlo Ser sincero Con vos mismo Y respetarte Un poco eso ¿Viste? El análisis Yo creo que a veces Hace que seamos Tan tan Por llamarlo de alguna manera Lo que yo considero La cordura En un momento De mi vida Creo que me llevó A desconectar De lo que yo Sinceramente Tenía ganas de hacer A veces ¿No? Sí Así que en este momento Prefiero Prefiero Asumir Ese grado De riesgo Y de Y de sinceridad Al punto que después Puedo Puedo tener Este tipo de cuestionamientos Conmigo mismo De ver si Lo estoy haciendo Tengo ganas o no Y bueno Por suerte Hasta el día de hoy El balance Es bastante piola Porque Claro Me siento Me siento Aborrando cosas Que me Que me hacen Bien ¿No? Que son muy liberadoras A gusto Como quien dice ¿Eh? A gusto Como quien dice A gusto Y con un grado De libertad Muy grande ¿Viste? Que piensa Que no soy Un pibe ¿Viste? Y sin embargo Estoy encarando Cosas nuevas Proyectos ¿Viste? La verdad Que Pienso 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 que De hace un tiempo A esta parte El hecho De abordar Este tipo De proyectos Y no plantearte Tanto Que puede suceder O si lo que Estás haciendo Realmente Lo tenés que hacer O pensarlo más Es lo que me hace Justamente Estar más liviano ¿No? Como yo creo Que el arte Es eso Claro Sí Básicamente Es eso Como Como el momento dado Agarrar y decir Bueno Si te embarcas En una cosa Es porque Hay algo Que está Haciendo que vos Hagas eso Entonces Lo último Lo analizás después Pero no Dejar de hacerlo Por si Te metés de nuevo En alguna cosa Que quizás En algún momento Te planteó Si otro conflicto Claro Arriesgar un poco Nunca está mal Bueno Estamos hablando Con Jorge Araujo IQ Es el nuevo proyecto Y bueno Para finalizar Queríamos comentar Que el viernes 27 de septiembre Están tocando En el CAF Lindo lugar ¿No? Exactamente Sí ¿Lo conocés El lugar? Sí Sí Ahí en Sánchez De Bustamante 764 Entradas a 80 pesos Sí La verdad Que Hoy Un par de notas Que hice Le recomendé A la gente Nosotros estaremos Tocando a las 10 10 y pico Bien Pero como Si llegan a ir Que vayan antes Y disfruten del lugar Claro Realmente es un lugar Muy agradable Se sienten Se tomen un vino Y conocer gente Que se sienten En las mesas Se tomen un vinito Y que vean Y que vean Y que esperen ahí A la banda Llegar Claro Estén sentados Unos vinitos De por medio Unas empanadas Y a otra cosa Es parte también De la cuestión No solamente Son lugares Que quizás llegas Y tenés que estar parados Tenés que Bueno Voy Y así veo la banda Y decime a qué hora tocan Viste Claro Acá es como otra cosa No es solamente El tema de la música Sino De lo que ofrece También el lugar Y la interacción Entre la gente Viste Que muchas veces Aparece A mí me ha pasado Que se sienten En una mesa Y aparece gente Y se sienten En la misma mesa Y empiezas a charlar Viste Incluso hay un paso Con gente De otro país Viste Me puse a charlar De cómo están las cosas En nuestro país Muy divertido Muy interesante Bueno Entonces queda la invitación hecha El viernes 27 de septiembre IQ Se presentan en el CAF Así que bueno Vayan Nosotros si podemos Vamos a estar ahí Bueno Jorge Tomo la invitación entonces Y después me tomo un vino Bueno Hablaremos más adelante A ver qué tal fue con el proyecto Mientras tanto Mucha suerte Muchos éxitos Vamos para adelante Vamos para adelante Bueno che Gracias por llamar Y interesarse En lo que estamos haciendo Por favor Un abrazo viejo Un abrazo Hasta luego Chao 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 Gracias.